Hola a todas, bienvenidas una vez más a Mundo Aparti. Yo soy Claudia y en esta oportunidad la cosa va de trucos. De trucos y una especie de reclamación a Fiskars porque hay cosas que no pueden ser. Así que nada, ahora te explico un poco más de qué va la cosa y nada, adelante la intro. Bien, ¿qué pasa con Fiskars? ¿Qué es lo que me tiene tan molesta? Y es que yo hace mucho tiempo me compré esta sisaya, nada más comprarla ya tuve un problema con ella. Y es que no cortaba recto. ¿Por qué no cortaba recto? Pues porque esta pieza de aquí, donde junta el brazo con la propia sisaya, tenía un defecto de fábrica, me imagino, que hacía que, o posicionabas solo por aquí, o si posicionabas en esta zona, pues te quedaba el papel torcido. Bueno, sé que mucha gente tenía este mismo problema y hay pues muchos vídeos por ahí, incluso uno en mi propio canal, donde pues te da una solución a ese problema. Es un problema que no tendría que tener la sisaya. Esta sisaya no fue barata, costó casi 60 euros. Me parece a mí que por 60 euros debería venir bien y cortar recto, vamos, porque sí. O sea, hay sisayas mucho más baratas que esta que cortan recto. Que no te dura la cuchilla una semana, ese es otro punto. Pero bueno, el caso, solucioné ese problema y yo súper contenta con mi sisaya. Hasta que, hasta que Fiskars decidió descatalogar recambios. La cuchilla aún tiene recambios, pero vamos a ver, no pueden estar a 14 euros las cuchillas. O sea, vamos a ver, 14 euros. ¿Qué vale? Que son 14 euros y la cuchilla a lo mejor te dura 6 meses, porque dura un montón la cuchilla. Bueno, puede ser, pero esta parte de aquí, bueno, esta parte de aquí es nueva. Y ahora os voy a mostrar qué es lo que tuve que hacer, porque resulta que este recambio, lo voy a acercar aquí para que lo veáis, ya no tiene capacidad de nada. O sea, ya he utilizado por todos los lados que podía utilizar esta tira. Ahora, el caso es que recordé que hace mucho tiempo, Mr. Wachizan, que voy a dejar abajo su canal, hace mucho tiempo que no sube vídeos, pero sí que subió un par de trucos muy interesantes, así que abajo voy a dejar su canal para que lo veáis. Él dijo que esto, pues simplemente es POVC. Y él, pues su truco era algo más complejo, porque él compró una plancha de POVC y la cortó a tiras. Pero claro, yo no tenía, o sea, ni siquiera sabía dónde comprar POVC. Así que lo que fui es al Leroy Merlin, y aquí es donde va el truco de hoy. Fui al Leroy Merlin y me compré tiras de estas, que las venden como perfiles. Se supone que esto es una tira de POVC que sirve para tapar juntas o poner en juntitas, se llaman perfiles. Y, ¿qué pasa? Que no encontré, digamos que el mismo tamaño que yo necesitaba. Tendría que haberme comprado una plancha de 3 milímetros, porque esto que está aquí, que es el recambio, pues es una barra de POVC de 3 milímetros por 1,1 y pasaditos. 1,1 en realidad. Tampoco es, no nos vamos a poner quisquillosos. El ancho es 1,1, el grosor es 3 milímetros y el largo creo que son 36,1, más o menos. El caso es que encontrar esa misma medida es imposible. Entonces, lo más parecido que encontré fue este perfil de aquí, que es un perfil de POVC, que de grosor tiene 2 milímetros. Ya luego me empecé a pensar en qué iba a hacer con ese milímetro, cómo lo podía ganar para poder poner la barrita aquí. El largo no pasa nada porque se corta, o sea, esto es POVC con el cúter y mucha paciencia, pues logré partirla. Y luego voy a poner aquí, bueno, de hecho, voy a cortar un trocito para que veáis cómo lo hice. Voy a sacar esto de aquí y lo vemos. Bien, tengo aquí mi pieza. Ya os dije que mi pieza es más pequeña y seguramente quede holgada. De hecho, tuve que hacer bastantes truquitos para que me cupiese bien en el sitio. Yo lo que hice fue simplemente, ni siquiera me di. Aquí puse la barra vieja encima y marqué y luego con un cúter como este me puse, pues, a pasarle por la línea por encima para cortar. Tampoco lo llegué hasta abajo, simplemente es darle aquí un par de pasadas y creo que con un par de pasadas es suficiente. Y luego simplemente cogí y rompí. O sea, ya está, veis, 2 pasadas, 3 pasadas y ya está. Y el tamaño es el mismo. Aún tenemos otro problema. Bueno, el problema principal y es que esto es de 2 milímetros y esto es de 3 milímetros. Y aquí voy a traer la sizalla porque yo ya lo solucioné. Entonces, seguramente deje esta barrita preparada para después, pero aquí solucioné. El ancho para que no se me mueva y de hecho la voy a poner aquí para que veáis cómo se movía. Cabe perfectamente. Hacia arriba y hacia abajo nada. Aquí, si pasas el dedo, se ve la hendidura. Que yo me imagino que no pasa nada. O sea, si no le pones estos papelitos que puse yo. Que de hecho yo corté 4 cartulinas de 1 centímetro para darle pues esa altura que necesitaba. No los he pegado, seguramente los pegue. Pero hacia adelante y hacia atrás no se mueve porque la distancia está bien. Pero hacia los lados sí. ¿Veis que queda flojo? Pues para que no quede flojo y de hecho quede bien metido de un lado y de otro. Lo que hice fue enrollar washi tape. Si no tenéis washi tape podéis poner cinta de carrocero. Que también os vale perfectamente. Y puse de un lado y del otro. Y de esta manera yo lo pongo aquí y no se mueve. De hecho no choca. Se mueve un poquito y no sé si se ve. Pero no choca. Queda perfectamente adherido arriba y abajo. De hecho veis aquí. En esta zona pues ya no se mueve. Ya no baila. Entonces por ese lado bien. Tengo aquí un trozo de cartulina. De hecho si veis aquí. Si yo pongo esto. Corta perfectamente. Lo que pasa es que tengo que hacer más presión en la cuchilla. Porque está un poco más abajo la barrita. Pero de hecho sacando la barrita. Y poniendo aquí mis papelitos. Vuelvo a poner la barrita. Lo que hay que hacer para poder seguir usando una cizalla. Aquí ya está más arriba. O sea, está al mismo... Al ras del resto de la cizalla. Y aquí sí que cuesta muchísimo menos cortar el papel. Y corta genial. Vamos. Es que es la misma cosa. Digamos que es un cacho de PVC. Fíjense que esto ahora mismo en Amazon está a 12 euros. A 12 euros y te lo mandan en 6 o 7 meses. Porque esto es que está descatalogado. Es que en cualquier tienda que veas que quieras comprar este recambio es que no está. Y yo me compré dos de estas tiras largas que no sé cuánto miden de largo. No sé si dos metros. No, dos metros no era. Bueno, en fin. ¿Qué es esta de aquí? Esta está sin cortar. Esta. Pero, claro, no sé cuánto mide. No me acuerdo cuánto medía. Pero esto debe ser un metro y poco. O un metro. Puede que un metro. Puede que sea un metro. Y me lo compré por dos euros. Y con dos de estas cosas que en total son cuatro euros, me hago cuatro tiras. Cuatro tiras que me van a durar, vamos, un montón de tiempo. El caso es que me da mucha rabia que uno ya compras una sisaya por 60 euros. Tienes que comprar recambios. Asumes que tienes que comprar recambios porque lógicamente esto se gasta, la cuchilla se gasta, en fin. Que esta sisaya es de las que menos dinero extra gastas. Porque esta cuchilla dura un montón. Y mira yo que corto. Y esta cuchilla yo creo que me ha durado, o sea, me suele durar seis meses más o menos la cuchilla. Cuando ya veo que corta mal, suelo girar esto porque a veces es la barrita esta que se gasta muchísimo y te corta mal. Y después, si sigue cortando mal, pues cambio la cuchilla. Me gustaría saber si la cuchilla se afila. No lo sé. No sé si me parecería también muy rata el tener que afilar las cuchillas para que duren un poco más. Yo las cuchillas que ya no me sirven las guardo y corto cartón con ellas. Porque no me importa que se vea, yo que sé, luego el cartón lo lijas un poquito. Y además como lo forras, ya sea con papel, con ecopiel o con tela, da igual, no se ve tanto. Pero sí que me gusta que el papel quede perfecto. Que quede bien cortado y no quede así con esa rebaba fea. Que no, o sea, que se ve feo. Y me da mucha rabia que descatalogen piezas. Vamos a ver. Yo sé que cada vez van sacando nuevas cizallas que hacen nuevas cosas y todo eso. Pero si has comprado una cizalla, me parece de responsabilidad de una empresa el que saquen los recambios. No puede ser que yo me haya gastado 60 euros en esto y que de repente no hayan recambios. O sea, que busques en muchas tiendas y no los haya. A mí me gustaría usar siempre mi cizalla, que yo sé que las cosas no son eternas y que a veces hay que actualizarse. Pero vamos a ver, todas las cizallas que venden ahora de todas las marcas, de todas las tiendas, son cizallas de las cuales la cuchilla te dura unas semanas. Es que son malísimas las cuchillas. Y, vale, puede ser una más precisa o menos precisa, ese no es el tema. El tema es que el negocio no es la cizalla. El negocio son las cuchillas y todos los recambios que te venden. No sé cuántas cuchillas compraréis vosotras para poder seguir usando vuestra cizalla y que corten condiciones. Yo ya te digo, mi cuchilla, o sea, si... Bueno, antes no estaba a 14 euros, creo que estaba a 11 y algo, creo recordar. Y suelen venir dos cuchillas. Aunque creo que yo la he comprado por 9 y pico las cuchillas en Amazon cuando ha habido descuentos y cosas así. Si a mí esos 12 y algo me duran un año, pues yo estoy contenta. Por eso me gusta esta cizalla. Si a mí ese mismo año me dura la barrita de aquí, que antes también costaba 9 y algo, casi 10, 10 arriba, 10 abajo, en fin. Pero si te duraba ese año, pues vale bien. Pues que ahora no lo hay. No lo hay y claro, y te das cuenta que en realidad el material es muy barato. O sea, yo me compré 4 barras por 4 euros. O sea, prácticamente 1 euro por barrita. ¿Qué vale que le tengo que hacer sus arreglitos? Pues me da igual, me da igual porque ahora cada vez que se me gaste esta barrita no me va a doler nada en absoluto cambiarle la barrita. Ahora, la cuchilla, pues ya me he comprado un par de cuchillas, bueno, un par de cuchillas, que vienen 2 cuchillas cada una, son 4, porque no me quiero encontrar con la sorpresa de que van a descatalogar también las cuchillas. Me daría mucha rabia, porque vamos a ver, es que no se puede gastar dinero en herramientas. Las herramientas deberían ser, vamos, duraderas, no efímeras, así como en plan, venga, compras una sisa y ahora, y en 2 meses te compras otra porque esta ya no te gustó. No, yo me compro herramientas para que me duren, porque paso de gastarme más dinero en herramientas. Así que ya está, ya me he desahogado. Echarlo fuera siempre es mejor, y por lo menos esta vez no solo es quejarse por quejarse, sino que hay un truco para reemplazarla. Si tienes también una sisa ya como esta, que es la Fiscar Rotatory, creo que es la Rotatory, tienes recambio. Si vas al Leroy Merlin y compras un perfil de 10 milímetros, 10 milímetros por un metro, 2 milímetros de grosor. Pero si hubiese de 3, la verdad es que me hubiese hecho muy feliz, pero bueno, no la había. Pero, en fin, que tengo recambios para un montón de tiempo y ahora sí, soy mucho más feliz. Ya lo he echado fuera, así que muy, muy bien. Y nada más, espero que este truco te haya ayudado, que si tenías una Rotatory y no tenías el recambio, ahora ya sabes cómo hacerlo y hacer el truco para que te quede perfectamente encajado en su sitio. Y nada más. Pues eso. Muchas gracias por verme hasta aquí, por escuchar mis quejas. Mis quejas no son contra vosotras, obviamente. A mí la verdad es que me parece muy mal lo que las marcas quieran sacar cuartos. Hay otra marca por ahí que también es muy saca cuartos de cómprate mil cuchillas para hacer 1500 cortes distintos. Pero, en fin, ese ya es otro tema que lo hablaremos otro día. Así que los melones de uno en uno. Y nada más. Muchas gracias por verme hasta aquí. Un besote enorme. Ya sabes, si te gusta lo que ves en el canal, pues recuerda darle like, suscríbete, que es gratis. Y nos vemos en un próximo vídeo con más ideas y más tutoriales y más trucos también. ¿Por qué no? Así que nada. Besotes, besotes. Chao, chao.